Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe Cuando intenté huir para escapar de la difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Así eres tú y tú y tú Tú eres lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Demasiado amor, demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Mas tú te acercaste y me mostraste amor Cuando todo intenté y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió Y me invitó a seguir Así eres tú y tú y tú Tú eres lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Tu belleza conquistó mi corazón Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Gracias por ver el video.